¡Hola! Y en este video te muestro cómo cambiar el idioma a español en Huawei Watch GT5. Pues bueno, es muy fácil. Tienes que cambiar el idioma de tu teléfono donde tienes conectado el reloj Huawei Watch GT5. Es decir, si tengo conectado en iPhone. En iPhone tenemos que abrir Ajustes, General. Aquí, idioma y región. Y cambiamos a Español. Esperamos que se cambie. Luego, cuando vamos a tener el idioma español de nuestro sistema, entramos a la aplicación Huawei Health. Tenemos que sincronizar todo. Simplemente entramos aquí y automáticamente se cambiará a Español. Y bueno, si os ha gustado el video, si esta función ha sido útil para ti, dejo un me gusta y no olvides... ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego!